Estudiantes del secundario número 30 de Casira van a hacer una exposición y ventas de artesanías buscando recaudar fondos para el armado de la carroza con la que van a participar en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Pero para entender un poco más acerca de esto, vamos a charlar con quien es su vice-director. Estamos hablando de Rita Cruz, a quien le agradecemos estos minutos. Profe, ¿cómo le va? Bienvenida a la segunda edición del 4. Maru y Agustín la saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hablamos justamente de esta exposición, buscando recaudar fondos. Así es, sí. Los chicos y la Cinta Asociación de Cooperadoras están organizando la exposición y venta de piezas cerámicas para este sábado 27. ¿Dónde será? ¿Cuántos o qué esperan? ¿Por qué no recaudar? Pensando en lo que será la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Sí, esa es la finalidad principal de la actividad que están realizando los chicos del Centro Estudiantes. Es recaudar fondos para comprar materiales para el carruaje que vamos a estar participando en esta edición. ¿En dónde van a ser esta exposición, profe? Para que la gente sepa también. Sí, va a ser en la Casa Macedonio Gras, en la Madrid, esquina Güemes. Ok, perfecto. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo será la exposición? ¿Cómo se va a desarrollar? Sobre todo, entendiendo que hay un montón de personas del otro lado escuchando y que tienen ganas de colaborar con los chicos de Casira, más aún sabiendo el trabajo que hacen. Sí, van a ser piezas utilitarias, principalmente platos. Ok. Y van de esas porque fue, digamos, un pedido que se hizo, que nos hicieron, ¿no? A partir de la primera venta que tuvimos allá en el complejo ministerial. Y, bueno, la gente por ahí solicitaba que traigamos platos. Entonces, en base a esa demanda, están trayendo principalmente platos, que son platos locleros, que para el mes de agosto se viene la Pachamama, entonces muchos buscan eso. También hay piezas como portas a humerios, a humerios, que están también trayendo los chicos. Y, bueno, el fin principal es ese, ¿no? Recaudar fondos para el carruaje. Diré, en este caso, nombrado obviamente el carruaje, ¿cuánto estiman que les puede costar el mismo? Y nosotros estipulamos, los costos siempre van subiendo, entre 7.000 y 8 millones. Ok. Pero estamos decidiendo de hacer reciclado de plásticos, cartón, y, bueno, tratar de abaratar costos por ese lado. Independientemente de lo que será esta exposición, económicamente, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están de ese número? Y también le quiero preguntar sobre los trabajos, si ya empezaron, si ya fueron avanzando en algo. Todavía estamos muy lejos de eso, pero, bueno, tenemos la esperanza de que vamos a recaudar y que vamos a lograr hacer este carruaje de los chicos. Y sí, respecto a la construcción o el inicio de la tarea, ya están iniciando los chicos, ya tienen proyectos, ya están trabajando en lo que es soldadura. Ok, ok. Es un buen dato pensando, obviamente, en esto. Y sobre todo en esta exposición, para que la gente vaya, se acerque y colabore. Vice, le agradecemos este contacto. Gracias.